También los tuvimos el día viernes cuando dimos a conocer el testimonio de Brigalia que decía que en los vacunatorios de la zona se podían anotar, se podían inscribir para recibir la vacuna. Bueno, a partir de ahí, ¿cuáles son las novedades y qué deben saber los vecinos con respecto, bueno, al tema de la vacuna COVID-19? Bueno, Antonio, mira, el tema es así. Nosotros, a través de ustedes, nos hemos puesto, digamos, o no hemos tenido conocimiento de que la gente tenía que comenzar a inscribirse dentro del zanco como para que en un futuro, cuando llegasen las vacunas, tener un registro de las personas a las cuales había que vacunar. En nuestra primera instancia eran o son los mayores de 60 años. Esas son las indicaciones que teníamos conocimiento. A raíz de eso, se comenzaron a realizar las anotaciones dentro del servicio, donde se habilitó una página en la que estamos volcando todos los datos de las personas de mayores de 60 años que tienen intención de colocarse la vacuna para crear un registro propio. En el día de ayer, la provincia habilitó, habilitó de forma, digamos, oficial, una página que es Santa Fe Vacuna para que todas las personas que se quieran anotar para percibir la vacuna lo hagan a través de la vía web. Es decir, entran a ese link, le piden unos datos, les aconsejo que tengan el documento en mano, aquellos que tienen los documentos nuevos, porque van a pedir una numeración específica del documento. Y a partir de eso, la provincia va a tener el registro de las personas. Y a la vez nosotros vamos a tener otro registro, porque la intención es, cuando llegue, de acuerdo a las normativas del ministerio, podamos ir llamando o saber cuántas vacunas vamos a necesitar para poder cubrir la demanda que tengamos. Bien. Acá nosotros estamos anotando por la tarde de 17, 19 horas, por ventanilla o vía telefónica, para seguir teniendo ese registro. Pero sí, nosotros lo que le pedimos a la gente, aunque ya se haya anotado en el zanco, que se dirija a la página oficial y haga su inscripción en la página oficial. O sea que habría una doble anotación, digamos que tiene... Una interna, que es la nuestra, la que empezamos a hacer hace unos par de días, y otra que es la oficial, que es la que pide la provincia. Quiero suponer, esto sin tener datos certeros, de que con esos datos la provincia va a tener idea de cuántas personas o cuántas dosis de vacuna va a necesitar para cubrir la demanda en esta parte, o sea, a mayores de 60 años. Claro. No sé si soy claro con... Sí, sí. Ahora, la pregunta es, esta tarde, por ejemplo, 17, 19, ¿tiene que ir la gente al vacunatorio o llamar al teléfono fijo? Tiene que venir a la administración o llamar al teléfono fijo para que nosotros tengamos también un registro de las personas que se quieren vacunar. Pero es un registro interno, en realidad. No tiene validez oficial en el sentido de que la validez oficial se la da en la inscripción en la página web, en la página de Santa Fe Vacuna. ¿Está claro? Ahora, ¿estamos hablando de gente de toda edad o mayores de 60 años? Sí, momentáneamente, lo que nosotros tenemos entendido es mayores de 60 años en esta etapa. Exacto. Es lo que nosotros tenemos entendido. Si hay otra información, en lo personal la deconozco porque esto salió en el día de ayer. Claro. Ahora, Marcelo, el día viernes, jueves por la tarde, a partir de que dimos la información de que se podían anotar ahí en el SAMCO, y el día viernes hubo muchísima gente, pero de todas las edades, anotándose. En algunos casos sí, pero se le iba aclarando que momentáneamente teníamos registro de los mayores de 60 años. Por lo tanto, la gente menor de esa edad era como que se le informaba de que, bueno, momentáneamente no habíamos habilitado un registro para ellos. Claro. Que en un futuro no descarto que eso suceda, por supuesto. Claro. Porque yo supongo que están tratando de ver cuáles son las prioridades, en el sentido de que, bueno, ahora serán, en su momento fueron el personal de salud, después profesionales, creo que ahora mayores de 60 años, en algún momento será a lo mejor otro sector. Los desconocemos porque la distribución y el cronograma de cómo van a vacunar es ministerial. Nosotros solamente acatamos órdenes y nos manejamos de acuerdo a las indicaciones que recibamos. Está bien. Marcelo, ¿tienen algún tipo de preferencia, digamos, o de privilegio aquellos que se anotan antes, o, de lo contrario, ese no va a ser el orden de la vacunación? Mirá, yo calculo que el tema es, porque en teoría, en teoría, si pueden mandar la totalidad de las dosis que podramos llegar a necesitar, y esto estoy hablando sin un fundamento, porque, sinceramente, hasta que no recibamos las cantidades, se va a tener en cuenta también, yo entiendo, yo entiendo, pero es una apreciación personal, que dentro de las personas mayores de 60 años, supongo que le van a dar prioridad en esa brecha a personas que por ahí, por sus patologías de base, puedan ser personas de riesgo. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Primeramente, supongo que debe venir por ahí la mano, y después al resto de las personas. No va a haber preferencias individuales por portación, ya sea de apellidos o cargos. Sí, sí, correcto. ¿Está claro? Sí, correcto. Para que se entienda. Sí. Se va a dar de acuerdo a las indicaciones que nosotros tengamos, y se va a dar de acuerdo a la cantidad de dosis que nosotros recibamos. Bien. Me calculo ahora que debe haber, no quiero exagerar, pero más de 400 personas anotadas. ¿Ya? Y si no, y sí. No, no, sí, la demanda es realmente mucha, la gente es absolutamente entendible, está muy ansiosa, desea realmente colocarse la vacuna para tener una tranquilidad, y es absolutamente entendible, por eso a la tarde la cantidad de gente que acude al Sanko, llama por teléfono, es más que importante. Pero imagínate, si nosotros tenemos más de 400 personas anotadas y nos mandan, suponete, 100 doces, imagínate que cómo va a ser complejo. Efectivamente, supongo yo que va a haber una, supongo yo, no sé, no lo puedo confirmar, pero supongo yo que va a haber prioridades. Seguramente. Pero está claro, prioridades por cuestiones de salud, ok, no otro tipo de prioridades. Bien, Marcelo, te llevo al tema de la venta del bono, cómo son estos primeros días de venta. Excelente, realmente tenemos una respuesta de la gente increíble, bueno, ya estamos pasando casa por casa, hay personas que dicen por mi casa no pasamos todavía, ya vamos a pasar, lo que pasa es que la cobertura del pueblo es bastante amplia, por lo tanto vamos a estar pasando en cualquier momento, y si no llegásemos a pasar, porque o hemos pasado y no lo hemos encontrado, que se comuniquen conmigo, que con muchísimo gusto vamos a estar llegando a su domicilio para poder entregar el bono. La idea es vender los mil bonos que hemos sacado a la venta. Muy bien, Marcelo, un abrazo grande y gracias por el tiempo. Un abrazo para vos, te pido disculpas si no fui lo suficientemente claro, pero también por ahí no estoy mucho en el tema y no quisiera crear falsas expectativas en la gente, pero bueno, es lo que tengo entendido hasta el momento y espero que en los próximos días se pueda aclarar aún más la situación de cómo se van a ir manejando las cosas, ¿sale? Seguramente, un abrazo. Un abrazo para vos y para toda la audiencia.